¿Pregunta? Sí, si estoy separada. Mirándome a los ojos. Mirá la cámara, por favor. Ahí a Tito. Yo sé que vos no me vas a mentir nunca. Porque sé que sos muy real y muy frontal. Sí, no sé mentir. ¿Estás de novia o ya no estás de novia? No, sí sigo, sigo. ¿Tuviste una crisis? No, no porque hace muy poquito que empezamos y es como el mejor momento. Pero me llamó la atención, pero no me preocupé porque digo, estoy tranquila, bien. Va, como todo este tiempo. ¿Qué te llamó la atención? Que me hayan preguntado. Y después dije, no entendía, después dije, ah, sí, que subí una frase al Twitter, me parece una boludez. Por el abrazo que necesitaba. Yo como espectadora te vi que te querías casar, ¿y eso? ¿Dijiste? Sí, como bien, sí, sí. ¿Te querés casar todavía? ¿En serio? Ah, con las amigas, ven acá. Igual, pará, si te casás, le invitás a la gente. Un poquito, me parece, el casamiento, Cari. ¿Cómo, cómo, Gaby? Lo pospuso un poquito el casamiento, me parece. No, que en realidad era chista, en ese momento estaba jodiendo, pero no estoy pensando en casarme, pero estoy tranquila, bien. ¿Esta noche va a ver el reggaetón en vivo? Siempre ve, es más, ve siempre el programa cuando no estoy tan bien. Pero viene acá a forma, ¿no? Me gusta. No, no, hoy de la casa. Ah, ¿y por qué no viene hoy? Porque... Justo el reggaetón, que es un lindo baile. No, pero igual yo salgo de acá y me voy a su casa, digo, que vive cerquita. Pero él te ha acompañado a muchísimos ritmos, ¿el reggaetón puntualmente no te acompaña por algo en especial, es medio celoso o algo? No, al contrario, digo, a veces a mí, digo, como que es una persona cero tóxica, yo podría estar en tetas acá y no me va a decir nada. Ah, bueno. Ah, bueno de eso. La última pregunta que le hemos dado a Karina, para ya liberarle que se empiece a preparar. Esta noche, ¿hacés la gran lur de Sánchez y te llevas el traje de reggaetón a lo de tu novio o vas como Karina? No, es mucha ropa lo de reggaetón. Esperá, la misma Ángela, ¿eh? Me gusta. ¿Te querés ir? Suerte, Karina. Ahí se va, liberada, liberada. Una actitud. Una placa.